Este es el tesoro de Atreo, tiene un gromo de 36 metros, 6 metros de ancho. La puerta del fondo mide 5,40 metros de alto y 2,45 metros de ancho. Y arriba está el muro de descarga. La puerta del fondo mide 8,5 metros por 2 metros. La puerta del fondo mide 8,5 metros y pesa 120 toneladas. Y el triángulo, a lo mejor lo habéis visto porque es típico, típico de la arquitectura. Murallas, luego lo veremos, pero 14 metros de altura. Mirad el tamaño de los sillares. Otra de las cosas típicas de la dislección micénica son las construcciones ciclópeas. Se llaman así porque en la antigüedad... ... 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